Bendiciones hoy en declarando la palabra. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Dice Romanos 839, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Asegúrate de estar agarrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!